Gracias Paola, muchas gracias. Han pasado 24 días, casi un mes de que Héctor Segura fue agredido por cuatro sujetos en las inmediaciones del estadio de San Martín, posterior a un partido en el cual el conjunto de Ciudadela había jugado contra defensores de Belgrano en aquella oportunidad de la primera nacional. Vamos a ver cómo está la situación. Primero, el estado de salud de Héctor y la causa, porque ya hay cuatro detenidos. Vamos a acercarnos porque está Patricia, que es hermana de Héctor. ¿Cómo estás Patricia? Y acá estamos. Estamos tratando de sobrellevar a la situación. Mi hermano está muy grave. Tuve una recaída muy mal el día domingo. La frecuencia cardíaca bajó. Cuando yo me fui a verlo, 20 horas más o menos, me retiro del área de visita y al día siguiente nos informa de parte médico de él. Una recaída muy baja que tuvo, en principio de un paro cardíaco. Y desde ese momento quedó en un estado muy delicado. Está en manos de Dios. Son las palabras textuales de la doctora. Ellos hacen todo lo imposible. Mediante medicaciones, controles. Pero, como ella dice, está todo medicado. Pero, ya depende de Dios y de él que resista. Es su corazón ahora que está muy débil. Está Paola también, ¿no? Mujer. Es mujer de Héctor. Sí, hola, buen día. Paola, ¿cómo está el estado de salud? Me contaba Patricia recién. Y ahora, porque hay cuatro detenidos, los cuatro imputados por la agresión a, en este caso, a tu hombre, a tu esposo. Sí. ¿Y cómo está la situación? ¿Cómo está la causa? Bueno, esperamos que la causa siga en camino, porque ayer nos dimos cuenta de que uno de ellos utiliza redes sociales. ¿Estando detenido? Estando detenido. Está en la primera, hace estados, también otro, antes de ser detenido, también en Instagram ponía hasta pronto. O sea, es como que ellos se van manejando con sus tiempos, cosa que nosotros no podemos hacer, cosa que nosotros estamos en manos de Dios. Cada reacción que pueda llegar a tener Héctor va a ser un alivio para nosotros, pero hasta ahora no está teniendo nada. Tú me comentabas que por redes sociales pudiste hablar con uno de los detenidos. Sí, pude hablar con uno de ellos. Antes de que sea detenido. Antes de que sea detenido. Donde me asume su culpabilidad, donde me dice de que él no ha sido, que lo culpa a la gente porque es a él al que lo conoce, pero que él sabe quiénes son, que son dos personas, pero las dos personas estaban con él. O sea, él asume su culpabilidad, después termina diciendo que no es, o sea, se enrieda. Entonces, si él está sabiendo, que se ponga a disposición de la justicia, que haga declaraciones, porque hasta eso está alojado. ¿No declararon todos? No, sin declarar. ¿Ninguno de los cuatro? Uno de ellos sí. ¿Los otros tres no? Los otros tres no. Entonces, estamos esperando eso, que hablen, que cuenten los sucesos. Ellos son totalmente culpables de esto. Y bueno, esperamos que lo asuman y estamos esperando. Paula, ¿se sabe por qué agreden a Héctor? Sí, estas personas ya eran violentas. Estaban teniendo un incidente de mucha violencia con otra persona y Héctor y sus amigos se metieron a defenderlo. Pensaron que la historia había quedado ahí nomás, pero no. Después de esto, ellos volvieron con un ensañamiento terrible. ¿Lo persiguen? Sí. ¿Lo persiguen? Sí. ¿Lo encuentran, bueno, en la esquina? En la esquina, sí. Donde hay filmación, donde hay videos de todo eso, donde están a disposición de la justicia y donde queremos que se sepa todo esto, que la gente sepa todo esto y que nos sigan ayudando en oraciones. Lo último, Patricia, vos me comentás, fuiste amenazada. Yo fui amenazada en ciertas oportunidades por teléfono, también fui amenazada por las redes sociales, pero parece que eso no cuenta. ¿Vos denunciaste esta...? Sí, sí, sí. Me dijeron que eso no puede tener en cuenta nada porque al ser una red social puede ser cualquier persona. Yo seguí adelante. Por eso siempre lo dije. No voy a bajar los brazos y voy a seguir ante cualquier amenaza. Es mi hermano el que está conmigo, está peleando por su vida, no es un extraño, es mi sangre. Tengo a mi papá, mis padres están enfermos. No sé qué va a pasar. Solo le pido a Dios que me dé fuerzas a mí para seguir y soy el sostén en este momento de mi casa. Mi sobrino, ayer estuve hablando con él, estando más tranquilo. Mi sobrino quiere declarar. Él me dice, tía, yo he visto todo, los puedo reconocer a los que le han pegado a mi papá. Mi sobrino nunca se va a borrar esa imagen ni con un psicólogo ni con un psiquiatra. Y él lo extraña a su papá hace 24 días que no puede verlo a mi hermano. Mi papá también, mi papá está en silla de llueda, con oxígeno de por vida. Tiene un estado de salud crítico los dos, pero parece que eso no importa acá. El papá de uno de los detenidos trabaja en el Ciprosa. Yo del Ciprosa, en cuanto al hospital Padilla, no me puedo quejar porque lo dije en un momento y lo sigo sosteniendo. Está muy bien atendido. No le hace falta nada. Y siempre nos contienen a nosotros. Pero si esta persona, el papá del detenido, hizo abandono en parte. Yo me lo crucé en tribunales. Yo esperaba, por lo menos, que se acercara a preguntar cómo está mi hermano. Solo recibí que, así como una burla, porque me miraba por ahí hacia muecas, se reía. Yo me limité a esperar a que me llamaran a declarar una vez que saliera el acusado. Tuve que aguantar muchas cosas. Y lo sigo aguantando. Como lo dije, tengo que tener fuerza. Voy a seguir hasta lo último. Te agradezco mucho. Gracias. Bueno, familia, la mujer, la hermana de Héctor Segura, que hace 24 días lucha por su vida. Y lamentablemente en los últimos días su situación se agravó en cuanto al estado de salud. Y además están esperando al menos una cuota de justicia con estos cuatro detenidos y agresores de Héctor.